gracias por seguirnos en la escoba punto social hoy conversaremos sobre un tema muy muy grave y es el acoso sexual el acoso laboral la vulgaridad y la depravación en el poder judicial como siempre compatriotas vamos a dar pruebas datos y por si acaso informaciones absolutamente comprobadas la prensa de hoy por supuesto que no es la prensa canalla el diario extra publica una noticia que a mí me parece que es de lo más grave que se ha publicado en muchos meses sobre el nivel de corrupción y de generación de la corte profunda hoy dice el diario extra que hay un juez de limón un juez penal de limón que precisamente fue fiscal de delitos sexuales oriundo de Siquirres casado hace dos años con un chiquito de siete años que emborracha con otro juez a una técnica judicial del tribunal de limón o de el edificio de tribunales de limón y así que está ebria se la llevan para el apartamento y la viola lo que me llama muchísimo la atención es que está haciendo la corte profunda que está haciendo Wagner Molina el fiscal invisible que está haciendo doña Patricia Solano la vicepresidenta de la corte que está haciendo la poderosa Kenny Alvarado que está haciendo la rimbombante oficina de género de la corte nada, nada, absolutamente nada pero vamos a los antecedentes y vamos a decir por qué esto es tan grave imagínese el nivel de depravación de unos jueces que se llevan a un bar a una funcionaria la emborrachan y uno abusa de ella ¿qué dirá la esposa de este juez? ¿qué dirá su bebé de siete años de su papá que está a punto de cumplir cuarenta y un años con la mitad de la vida trabajada en el poder judicial y que opera como un chacal sexual? ahí está nombrado no lo han suspendido no lo han detenido yo quisiera ver si esta denuncia contra cualquier ciudadano tiene el trámite que está teniendo ya estaría en el tanque yo quisiera ver a este juez antes fiscal con un caso parecido a él cuando estaba en el ministerio público a ver si no lo hubiera detenido don Fernando Cruz doña Patricia Solano por el amor de Dios ¿qué les pasa a ustedes? ¿qué les pasa que no reaccionan ante estas barbaridades? o es que como están tan tranquilos con la prensa canalla que no les publica nada pues no tienen nada que decir les pregunto a los señores y a las señoras magistradas ustedes tienen hijas ¿cómo reaccionarían con un pervertido juez penal de Limón que le hace esto a una compañera a una subalterna? pero es que la historia no empieza hoy este es un asunto que fue denunciado en la inspección judicial nada más y nada menos por una valiente magistrada de la Corte Suprema de Justicia doña Damaris Vargas el primero de marzo abril y mayo hace dos meses la inspección judicial sabe eso hace no sé cuántas semanas el ministerio público sabe eso y Wagner el invisible no hace nada ¿por qué? porque ahí hay un gran pacto político entre la Corte Profunda Wagner el PAC y Liberación Nacional ¿cuál es el número de expediente en la inspección judicial? el 21-000-854-0031-DI sin embargo ahí tenemos nosotros una situación muy muy complicada aquí cometimos un error me estoy refiriendo a un caso y vale la pena haber hecho esa referencia para traerlo a colación ese expediente es el expediente por acoso sexual contra el ex magistrado Molinari ese expediente el 21-854-0031-DI es el que se originó con la denuncia de la magistrada Damaris Vargas este ex magistrado de la sala primera renunció hace un año el 12 de abril del 2021 ¿por qué? ¿por qué? porque él le mostró su órgano viril entre expedientes y códigos nada más y nada menos que a su letrada la licenciada Madrigal Valerín hija de Gloria Valerín y se armó aquel alboroto tan es así que la potentísima Nancy Hernández y don Jorge Araya eran los magistrados encargados de investigar al tal Molinari pero la historia de Molinari no fue solo eso tuvo un gran clavo también con la directora de la escuela judicial y tengo amigos en San Carlos que lo vieron de parranda haciendo cosillas muy extrañas cuando era magistrado el señor renuncia y la corte profunda guarda silencio y yo me pregunto y doña Gloria Valerín tan alborotera ¿por qué no dijo nada? y la comisión de género ¿por qué no dijo nada? y la corte como los gatos echó la caca y la tapó en el arenero pero hoy con la noticia de este juez de limón y aquí es muy importante dejar claro que se trata de un expediente penal que es el 22 guión 000 157 guión 0 994 guión p y me refiero al juez Reaves Reaves ¿qué pasa señor presidente de la corte? ¿qué pasa doña Patricia? ¿qué pasa señor fiscal? ¿qué pasa señor fiscal adjunto de limón? ¿qué pasa señoras juezas y jueces de limón? ¿ustedes qué? también van a ser alcahuetes de este señor ya lo detuvieron ya están protegiendo a su víctima a esta muchacha que le emborracharon en un bar y se la llevó y la violó en su apartamento con tres años de casado con un bebé de siete años ¿en qué está el poder judicial? en lo que yo había denunciado muchas veces y vean qué curioso el 5 de enero del 2018 yo dije en plena campaña electoral en pleno ataque indecente de la prensa canalla dije yo oí compañeras mías de la facultad hace más de 20 años contarme que tenían sexo oral que tenían que hacerle sexo oral a un presidente de la corte para que las ascendiera de puesto eso lo dije lo ratifico y una de ellas me dijo si querés yo lo digo públicamente jamás 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 viendo viendo a ver cómo me apedreaban un día sí y un día no en esas páginas infernales de la nación entonces dice que yo sostuve que todas las funcionarias tenían que hacerle sexo oral al presidente de la corte falso yo eso lo aclaré muchas veces y lo aclaré en un ¿cómo se llama? en un artículo publicado en extra el 16 de noviembre del 2020 que precisamente titulé el truco del sexo oral de Aarón Chinchilla perdón de Aarón Sequeira ¿qué pasó allí? la nación convoca una serie de ramas del foro y de la judicatura y aquellas despotrican en contra mía especialmente la desaparecida ex magistrada Dobriz Arias que tuvo que salir estorrentada después del tortón en el que se metió pero también sí pudo ir a la Eugenia Sáenz una de la inspección judicial jubilada diciendo barbaridades y también pudo ir a la señora Orocu y también pudo ir a la mujer de Toñoño Nuria Marín Raventós y también pudo ir a una empleada en aquel momento de la de la señora Marín que es la famosísima ex embajadora de Costa Rica en Japón en el gobierno de Figueres Olsen sí la señora Rodríguez Rojas despotricando diciendo que qué barbaridad que se rasgaban las vestiduras que no sé qué y que no sé cuánto por supuesto que el efecto de la maledicencia de todas estas personas incluida la Orocu causaron una situación horrible a este servidor porque hay una gran cantidad de juezas que me ven a mí y es como si dieran el pizuicas porque se tragaron ese cuento falso pero vamos al punto que en la corte hay acoso hay acoso que el acoso se da desde las altas esferas la hay y les voy a contar una anécdota tragicómica por si queda alguna duda con nombres pelos y señales en el entierro de un expresidente de la corte que muere en el ejercicio de su cargo que lo entierran en barbacoas de Puriscal que era de apellido Mora Mora se da un hecho que es surrealista bochornoso tragicómico escuche bien toda la corte plena todos los carros de los magistrados todo el terrario de la corte lloriqueando ahí porque se murió el hombre van a meter el ataúd en el nicho y se arma Troya la amante de él delante del esposo de ella delante de la viuda de él delante de los hijos del difunto se le tira encima el ataúd del señor expresidente de la corte don Luis Paulino y grita entiérrenme con el amor de mi vida ahí intervienen dos magistrados para remediar aquel tortón Luis Guillermo Rivas y el magistrado que fue sacrificado por sus compañeros ajá y cuyo nombre no voy a decir porque la asamblea legislativa lo destituyó eso pasa en la corte eso sigue pasando el acoso no es sólo de hombres hacia mujeres valdrá la pena que en algún momento si hay personas sensatas en la corte le cuenten al país el acoso espantoso a nivel laboral que sufrió el fallecido magistrado ajá don Álvaro Burgos que le pasaba a don Álvaro quienes lo acosaban porque él quería renunciar a su cargo de magistrado y no lo dejaban cuando yo sufrí de mi amigo el carcinoma epidermoide lo que yo aprendí en el hospital es que el estrés da cáncer la corte está podrida y esto de hoy demuestra que la putrefacción apenas la estamos descubriendo sólo me queda una palabra para decirle al presidente y a la vicepresidente de la corte qué asco achará toda la que ustedes tienen sobre sus hombros buenas tardes compatriotas la corte de la corte la corte a la corte la corte